...tenemos hoy, es un partido de altísima calidad, ya lo dije antes, pero quiero remarcarlo, el clima es sensacional, que a gusto estamos doctor. Y el ambiente en el público es uno que verdaderamente me alegra porque ambas aficiones están alentando a sus futbolistas. ¡Qué emocionante encuentro! ¡Ay, qué bonito es el fútbol! Este es un gran monumento al fútbol, le sobra prestigio e historia. Como pueden ver, ya comenzamos aquí. Silva. ¡No, policía, bailo, bailo! ¡Dale, cuerda, bailo! ¡Dale, cuerda, bailo! ¡Dale, cuerda, bailo! ¡Dale, cuerda, bailo! Comienzan otra vez a tocar, están buscando la salida. Diego Reyes. Una muy buena demostración de pasos cortos ¡Fuera de nuevo! 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 Una muy buena demostración de pasos por todos. Mancuello. ¡Abre la fuga completamente! ¡Fuera de nuevo! 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 Se emplea a fondo en el costado. ¡Fase cruzado! ¡Infantar de cabeza a su burial! Tuvo buena iniciativa, pero no definió bien de cabeza. Y no hay muchas opciones dentro del área. ¡Qué buen juego, Pensu! ¡Qué lindo espectáculo de fases! Me dio la pierna con todo No queda mucho para el descanso Y seguimos sin goles Pelotazo hacia adelante Se prepara para recibir la pelota Puede haber una chance ¡Qué cabezazo bestial! ¡Mismo remate, mismo gol! Permitieron varios centros al área Deben trabajar de forma importante en este rumbo Tiro en la esquina por la punta de la cancha contra Yes Tiro Silva Busca su delantero Comienzan otra vez a tocar Están buscando la salida Diego Reyes Una muy buena demostración de pasos cortos ¡Fuera de nuevo! 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 ¡Fuera de nuevo!